El logro de Ezequiel Quintero, bueno, hoy se da la camiseta de San Lucas, le diste el triunfo, contame un poco las sensaciones de la victoria 1 a 0 frente a un duro rival, como es el caso de San Lorenzo. Y bueno, veníamos, vos sabés que veníamos de una dura primera ronda, que lo costaba por tema de los jugadores, pero bueno, la idea era arrancar así, con un triunfo, y bueno, venimos trabajando hace bastante para esto, y bueno, por suerte hoy tocó marcar el gol para el triunfo, y bueno, vivió un paso bueno para la segunda ronda. ¿Equipo nuevo, pero quiere hacer historia en la Liga de Punilla? Claro, equipo nuevo, y queremos hacer historia, tenemos jugadores que todavía estamos con el tema de pase, que van a entrar, que todavía faltan, ahora vamos con los que venimos teniendo, y algunos nuevos, pero vamos por ese camino, que queremos hacer historia para levantar la mala racha, que tiene que ser. ¿Objetivos ahora para la segunda parte del año? El objetivo primero es tratar de estar entre los primeros cuatro, si es posible, y bueno, o la mitad de la tabla, y después veremos qué es lo que, cómo llegamos a fin de año para el próximo año, y hacer una buena campaña. Contame el gol. Sí, el gol ahí justo, la estoy pidiendo, siempre le pido el primer palo, y bueno, lo anticipo justo al central, al 6, que me está empujando, y lo llegando en la posición, y cabeceo solo ahí. Me agradezco. Justo, lo venía buscando hace mucho. ¿Dedicatoria, el oro, el triunfo del gol, para quién es? Sí, se lo dedico a todo el equipo, que lo venimos luchando, a la presidencia, y bueno, a mi familia, que me viene apoyando, mi novia, y a todos los chicos que venimos luchando día a día, entrenando para esto, para hacer un buen campeonato. Bien, hermano, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, espero que esto sea un buen comienzo. Gracias. Gracias.